Nuevo video, un video que quizás a lo largo del tiempo, si esto gusta, es muy apoyado, reciba muchas suscripciones Vamos a poder, por qué no, plantearnos el tema de empezar a meternos en polémicas Hoy estamos con los grandes Quiero determinar con unas tablas comparativas tratando de abarcar, lo mayor posible Quienes son los más grandes del fútbol argentino, según mi opinión Si vos entras en este video, probablemente coincidas, quizás no Como saben, soy hincha de independiente, pero más allá de eso, mi mirada es objetiva Si tengo que decir algo en contra, independiente o algo a favor de otro club, muy probablemente lo van a ver a lo largo de este video Lo que están viendo acá es la tabla de los títulos, de los 5 grandes Son los 5 equipos que utilicé, son los 5 equipos grandes reconocidos popularmente Después podemos entrar en discusiones más adelante con un club Si puede ser considerado o no un club grande que no ha salido campeón del mundo Pero como movimiento por popularidad, estos son los 5 equipos considerados grandes en Argentina En la época de los amateurs, Racing como ven acá, chorió Le saca un 50, casi no, un 50% de ventaja al segundo que es Boca Con 7 títulos más, Racing ubicándose con 21 Boca con 14, independiente con 8 San Lorenzo con 5 Y llamativamente River con 3 Los motivos de estas diferencias a lo largo de esta imagen y de las demás Yo quisiera dejarlas de lado Yo lo que voy a tratar de hacer a lo largo de este video es comparar datos Teniendo en cuenta esta tabla de torneos amateurs Racing estaría dando como el primer salto Pues entraría en discusión Si los títulos amateurs en realidad tienen el mismo valor que los títulos profesionales Pero que pasa si nos metemos en esta tabla Aquí sí están considerados solamente los títulos profesionales Y acá vemos una diferencia importante a favor de River y Boca River llevando una amplia ventaja de 8 títulos profesionales por encima de Boca Y yo siento acá que tanto River y Boca están un escalón arriba de independiente Y después vendría uno o dos escalones vacíos en lo que sigue de esta tabla Con la presencia de San Lorenzo y de Racing Llamativo, época profesional Estos son los títulos Toda esta información que están viendo acá Los links lo tienen abajo No es información que armé yo o está el voleo Fui buscando fuentes confiables Fui buscando datos precisos para poder hacer esto Yo creo que con la de la mano de estas imágenes Tanto los amateurs como los profesionales Como de las demás imágenes que van a ir viendo Cada uno en su cabeza tendría que ir armando Quitando los colores de su corazón Un ranking de grandes Este video obviamente va a terminar con mi conclusión Siguiente imagen Acá está la tabla total Amateurs y profesionales Acá también vuelve a estar marcada la diferencia Entre el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto San Lorenzo la verdad que mantiene una diferencia muy amplia Entre Racing independiente Y Boca y River están ahí muy parejo Tanto época amateur como profesional Uno lo ve así Y la diferencia entre River y Boca parecería ser mínima También quisiera decir que ayer compartí en Instagram esta historia que están viendo acá Amigos estoy preparando un video de los cinco grandes Y quisiera que me ayuden con los puntos en los que los puedo comparar Me ayudan que otro punto se podría comparar Y muchos de ustedes se lo tomaban a joda Diciéndome que debía comparar Hinchas famosos En un ranking de clubes les parece bien comparar hinchas famosos Camisetas más lindas Hasta me llegaron a poner Compará cuántas veces a estos equipos grandes les metieron un gol sacando el medio Cuántos jugaron en la cancha de Real Madrid Y un montón de folclores que no quiero entrar Si no me seguís en Instagram Yo creo que es una buena posibilidad para que vayas a la primer línea de la descripción Y me regales un rico follow Para continuar básicamente esta tabla es la, 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 por llamarlo La mezcla, la suma, la suma entre la primera y la segunda Y nos vamos a meter acá en un tema que para mí es muy importante Y no porque sea de hincha independiente Sino porque es la competición máxima en América Todos los clubes pertenecen al continente americano Todos los clubes son argentinos La máxima competición continental es la Copa Libertadores Y este es otro punto que deberíamos tener en cuenta No porque independiente sea el máximo campeón Sino porque siento que también es un punto muy fuerte De comparación en este independiente es el único En el que mantiene una diferencia mínima con Boca Boca y River están muy parejos Y después están San Lorenzo y Racing Que de verdad en este lote de 5 grandes Siento que son los puntos más flojos a comparar Esta imagen que van a ver ahora Probablemente sea la que más me sorprendió Cuando me encontré con estos datos En el caso por ejemplo de Racing no lo podía creer No puedo creer que tenga Juntando todos los clásicos Es esto, esta imagen representa básicamente Cuántos partidos a favor o en contra Tienen sumando las derrotas, empates y victorias Entre cada uno de los cruces entera River es el que chorea Pero a ver, uno ve esta tabla Y River está casi duplicando a Boca Lleva un historial favorable contra todos Menos contra Boca Bien, de 9 partidos Amigos, no quiero que me vengan a decir Más 1, más 2 En la diferencia de más 1, más 2 En esta tabla de posiciones que están viendo acá Ponele que sea una diferencia de más 10 No altera nada Los partidos que encontré en esa página Que para mí fue la fuente más confiable Los datos que vi son estos Lo de River es increíble La diferencia de River, miren con Racing 50 partidos, no lo podía creer Boca También tiene una diferencia muy fuerte El único club con el que está en desventaja Es San Lorenzo Esa paternidad que trae tanto folclore en las redes Después con Independiente está 9 partidos arriba Con Racing le vuelve a sacar 30 partidos Y con River, como figuraba tanto en el historial De arriba de River Le lleva 9 partidos El tema de Independiente Yo creo que acá, siendo muy autocrítico Creo que lo salva el historial con Racing Porque esos menos 23 contra River Lo condenan Lo cual hace que esté casi en 0 Pero esos menos 2 partidos A mí, como hincha del fútbol Me rompen un poquito las pelotas Espero que Independiente De cara acá en adelante Revierta esto Y al menos quedemos en 0 Lo de San Lorenzo También es llamativo Al único equipo grande que tiene De hijo en el historial Es a Boca Con todos los demás está en desventaja Me llamó la atención Y lo de Racing es poderosamente llamativo Menos 30 con Boca Menos 50 con River Menos 22 en su historial Con Independiente Y más 3 con San Lorenzo Pero esta tabla Me da la sensación De que es la de Mayor cruce directo Entre la historia De cada uno de los clubes Obviamente no es Determinante En lo que va a ser mi conclusión Pero entiendo que es un punto muy fuerte Porque se cruzan directamente Los equipos La estaban esperando Absolutamente todos Los conozco Esta tabla Es la de los descensos Una tabla que había que analizar Una tabla que Habla de la historia De cada uno de los clubes Teniendo en cuenta Los cinco grandes El único club que no descendió Fue de Boca Por lo cual Bien Bosteros Sinceramente como lo he dicho A lo largo de mi vida Y muchas veces que me tocó opinar En Twitter O en directos De YouTube Y demás Yo no tomo el descenso Como algo debido a muerte Sinceramente A mi si me decís Como le sucedió a la Juventus Irse a la B Volver y ganar todo Sebastián no tendría ningún problema Aunque entiendo que Irse al descenso Es fuerte No le estoy Alivianando Esa mancha Bien como le gusta decir A los hinchas de Boca Bueno River estuvo un año en la B Descendió Y ascendió De forma campeón San Lorenzo También estuvo un año Descendió Y volvió a ascender Siendo campeón Independiente Ascendió Desempatando Frente a Huracán Lo cual Entiendo que Va a repercutir Un poquitito En el folclore Y atención Con lo de Racing Porque me encontré Con este dato Un dato que yo sabía Racing fue el único equipo De los cinco grandes Que estuvo dos años En la B Y cuando se fue a la B El equipo que lo mandó a la B Fue independiente Que salió campeón Ese torneo Y lo festejó En su cancha Por lo cual Digo Quizás esto no lo debería decir Digo Pregunto Para que la gente Opine libremente En los comentarios ¿Qué es peor? Perder contra nueve O descender Y que te den la vuelta En tu cancha Para los hinchas Racing Que mantengamos Un poquito la cordura Ni hablar De esos 22 partidos Que les llevamos Se me está saliendo el hincha Y voy a volver para atrás Amigos Ey Opinen libremente Opinen de esta situación Opinen de todos los puntos Que fuimos viendo Y tratemos de esta forma De ir armando Nuestra cabeza Nuestro podio Por eso en los comentarios Les voy a pedir que ustedes me digan Para mí el primer grande Está el segundo Tercero Cuarto Y quinto Acá básicamente lo que hice Fue sumar la cantidad De seguidores Que tienen en sus redes sociales Obviamente muchos dirán ¿Qué tiene que ver Redes sociales Con lo que representa el club? Me pareció un punto fuerte Poder sumar la cantidad De seguidores Que tienen en sus redes sociales Como para tratar de determinar Cuál es El movimiento popular Más grande De la Argentina Atención Otro punto Que no voy a analizar En esto Pero si lo quiero decir Es que River Tanto en el 2019 Fue 2018 Fue el club que mayor interacción Tuvo en redes sociales Y en un top 5 Se metió a talleres de Córdoba Lo cual me sorprendió en absoluto ¿Les parece un día analizar Cuál es el club del interior Más grande? Me sorprendió mucho La diferencia que hay Entre River y Boca Con San Lorenzo Independiente Y Racing Atención Algo para decir San Lorenzo está tercero Un casi Un Casi Un 50% más Que lo que tienen Independiente y Racing Pero en interacciones San Lorenzo No entraba Ni siquiera en un top 5 Así que esto también Me parece interesante decirlo A ver Digo Estarán utilizando Bots Estarán utilizando Seguidores Que no tienen interacciones Me resultó muy llamativo Porque San Lorenzo Tiene una diferencia Muy considerable Con Independiente y Racing Pero en interacciones Están muy por debajo Siento que el club Más grande de Argentina En cuanto a historia Torneos Y movimiento Es Boca Lo sigue River Sin duda En cuanto a números En redes Torneos E historial Lo sigue River Lo pongo primero a Boca Porque a lo largo de esta tabla Se ha destacado En tener Una gran cantidad De Copa Libertadores Una gran cantidad De torneos Un historial A favor En cuanto al cruce con Boca Y en cuanto a movimiento popular Siento que Sinceramente Son los que mandan Pero también Como dije anteriormente Siento que River Tiene algo Que Boca De momento No va a tener Que es Haber ganado Esa final de Copa Libertadores En un cruce directo Lo cual para mi Es fuertísimo Sinceramente Y creo que es el dato Más fuerte En este análisis De los demás grandes El equipo que viene Sin duda Es Independiente Por escándalo Y creo que acá Después Con mucho respeto Quiero decir Que hay un escalón vacío Hay un ranking vacío Y después va a venir El club Racing Y San Lorenzo Como siempre digo Como lo dije a lo largo del video Es mi opinión Espero que Si no lo compartan Me lo hagan saber En sus comentarios Y me digan Cuál es su ranking De grandes Dejando los colores De su corazón De lado Si Si